Hola, me llamo Jennifer Narro. Soy Ainara Pérez Morón. Soy Elizabeth Pérez Valenciano, alumna del Máster de Ingeniería y Biotecnología. Bueno, decidí hacer el máster porque a día de hoy creo que es necesario cuando estudias una carrera científica. Porque es multidisciplinar y me permitía adquirir los conocimientos necesarios para llevar a cabo la investigación, sobre todo en cáncer, que era lo que yo quería. Creo que lo mejor del máster es el trabajo de final de máster, ya que requiere que estemos muchas horas en el laboratorio trabajando y creo que es cuando más hemos aprendido. La formación práctica, he aprendido a utilizar muchas técnicas de laboratorio que desconocía, me han estado apoyando mucho y he aprendido un montón. ¿Lo recomendarías si tu intención es seguir una carrera científica investigadora, ya que está muy enfocado para ello? Sí, sí que lo recomendaría. El ambiente es muy agradable y la formación está muy actualizada. El desarrollo de terapias alternativas para el tratamiento de tumores quimiorresistentes. Mi trabajo es una búsqueda de moduladores alostéricos de AMPK. AMPK es un complejo enzimático que lo que hace es activar algunas rutas metabólicas para simular un poco la modificación metabólica que se produce después del ejercicio. Está enfocado a tratar patologías como la obesidad o la diabetes. ¿El profesionado en general bien? Muy bien. Te apoyan mucho. Siempre que escribes cualquier cosa te contestan al momento. Están ahí. Práctico. Mucho trabajo. Práctico. Hay mucho trabajo de laboratorio.